¡Suéltame! 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 que que es que el ah a ok ok oh ah Impieza por favour cuando n ח MIną no, no, no no, eso es pecado no, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Peroleg por lo que se produce? Hayas tan jangkrik ¿Peroleg por lo que se produce? ¿Pero de lo que se produce? ¿Pero de lo que se produce? No jangkrik No cerangga ¿Peroleg por lo que se produce? No hay, no hay No hay, no hay No hay agua Como dürfen de como el canicío ¿Pero de lo que National Show me gusta? ¿Pero League por un momento cuando什 ven se muñe por lo que se puede romper para un momento? ¿Chotive por un momento que más du Jeg place? ¿ Chili por un momento? ¿Pero letríamos? ¿Pero de lo que unos días dig зап ребен affiliated ke Мар that? ¿Chhole que Angel evaluate por un guantón pero algún día quiero ver el naququillo si perdona porj walkthrough ¿Cuál q se termina clic tranquilo? Podinking yo para un no que esté mexicano ¿Pero de lo que después fue a un momento para que nací para una progressed? times ¿no se puede a tomar? sea entre las sueltas entre las sueltas así que la sueltas está a panor de Malang ¿de Malang que hace mal? de Belimbing de Belimbing como es que? de Malang que de Kecamatan de Kecamatan es que es que es Kecamatan de Belimbing de Kuluran Purwantoro de Kota Malang Si Rolak si Rolak si Rolak ¿Cuál es tu ejemplo? ¿A tu análisis? ¿A qué es lo que sepaque? ¿No? ¿Cómo sepaque? Es lo que es muy raro, ¿no? Es el pegués de maestros que sepanca. ¿No? ¿No sepanca la abierta? ¿No? ¿No sepanca la abierta? ¿No sepanca la abierta? ¿Qué es lo que más que más que más? ya jililin rinja itu material itu ya ya memang dasarnya burungnya udah vector dan volumenya untuk hipernya sekarang masih belum keluar maksimal was ya tenaganya masih belum fit bener-bener karena abis mabung jadi ini turun perdana di Surabaya dua kali ini kira-kira dia sudah mulai siap itu kapan dan mau dibawa ke mana Wah kalau itu belum tahu itu rencana mau ke Jawa Tengah kalau jadi event Raja Wali pahlawan Cup Oh ya jadi Raja Wali setelah itu mungkin target pilaraja ya Insya Allah gitu terus selain tadi bahwa Anis Merah kabarnya mau ngejar ASAP ya Insya Allah sih gitu mau pengen ngejar juara umum untuk yang keberapa kalinya ini ini untuk ketiga kalinya sebelumnya di mana sebelumnya perdana awal kali turun di Klaten saya juara umum terus kedua kalinya ke Probolinggo Wali Kota Cup lagi kemarin ya kemarin apa namanya Probolinggo Cup bukan nama SF nya M Ibat Baitul Lumpuk Lasin SF ini nama pemiliknya sendiri ya ya iya pengasuh oh bukan mas saya ini orang biasa Mas bukan pengasuh Mas ini banyak tanya soalnya teman-teman banyak tanya ya bisa dibilang begitu Mas terserah Oh bukan itulah Mas tapi ini tadi membawa nama SF ya iya paketnya pasti bawa pulang ya wajib ya wajib terus next mau dibawa kemana itu next team untuk dekat-dekatnya ini ya Jawa Tengah itu Jawa Tengah itu Jawa Tengah ya tapi yang jelas bukan minggu depan ya bukan minggu depan istirahat ya kasihan burungnya nanti kasihan burungnya orangnya sekalian juga kasihan kalau kefaktoran kasihan nanti oke sukses selalu ya amin amin Gus Ibat dan kawan-kawan siap-siap semoga SF perburuannya mencari SF di berbagai event sukses selalu ya amin amin Terima kasih mas atas waktunya sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati